En esta ocasión vamos a visitar el Salto de Apa. El Salto de Apa se encuentra ubicado a unos 2 kilómetros del casco municipal. Yo llevé entre mis instrumentos una peinilla, luego comencé a caminar el camino, estaba un poco boscoso, y más adelante me encontré con unas fuentes de agua que parecían ya ser un oasis para el desierto. Atrás quedó el camino que había recorrido ese sendero, y adelante estaba un angosto y cercano camino que me conduciría a un oasis, a un lugar completamente increíble, y aquí estaba un lugar hermoso, y esta era la primera parte. Luego me encontré más adelante con unas instrucciones en una roca, K-I-S-X, tal vez serían las iniciales de Kevin, Sandra, o algún otro nombre que inicia con K. Unos enamorados blasmaron ahí para siempre su nombre. Y posteriormente me encontré con esta cascada, y esta cascada se le comió, no sé, como el Salto de Apa. Tiene aproximadamente 50 metros de profundidad, y se puede practicar allí un deporte que es relativamente nuevo, que se llama descenso de cascadas. Así que si tú practicas ese deporte y vienes a Chaparrato Lima, esta es una buena opción. Más adelante, muy pero muy tímida, se observaba la cascada desde otro ángulo, y allí se escuchaban esos maravillosos sonidos. Y cada vez me acercaba más y más, y los sonidos eran más increíbles y más encantadores. Se podía divisar como el agua de aquella fuente bajaba, y ese sonido de aquella fuente bajaba, y ese sonido exquisito saciaba mi alma, me llenaba de paz y sustento. Y allí se ve como el agua cae, y lentamente va llenando un pozo. En ese pozo no pude meterme, porque fui solo y no llevé ningún instrumento que garantizara mi seguridad. Así que no ingrese, no puedo decir qué profundidad tiene. Más adelante seguí explorando, me consideré un poco atrapado, porque descendí, pero no tomé suficientes precauciones para mi regreso. Quería explorar un poco, y seguí el sendero, a ver si me encontraba con algo otra maravilla natural, porque esto es lo que normalmente exploran los turistas. Y en mi caminar, me encontraría con más sorpresas. El salto de AFA no es solo los dos charcos principales que todo mundo conoce, que todos los visitantes conocen, sino que hay más. Y si me acompañan, en mi recorrido veremos que nos encontraremos con un charco muy, muy similar, con las características a los dos anteriores, tal vez una cascada un poco más apacible. Y aquí está nuestro tercer charco. Ese es un charco más tranquilo. El agua suena allí un poco más suave, más quieto. Y algo me decía que descendiera, pero no pude hacerlo, ya que no tenía ni soga, ni tampoco tenía los zapatos adecuados para hacer el ser el descenso. Así que solo me basó con tomar el video, y con mirarlo desde la parte superior. Tiene aproximadamente unos 4 o 5 metros de caída esta cascada. No es muy profunda. Y tal vez si exploráramos un poco más sobre el municipio de Chaparralto Lima, encontraríamos nuevas bellezas naturales, encontraríamos nuevos lugares. Y fue así como me fui alejando. La tarde comenzó a caer y debía regresar. Alguien que otro resbaló. Y belleza de flor. Luego me alejé. Yo regresé a un sitio conocido como Llano del Loco. Y este fue todo mi recorrido hacia el Salto de Apra. Si quieres ver más videos, si quieres acompañarme, o si quieres que explore algún lugar, no dudes dejármelo en los comentarios. Y este fue todo mi recorrido hacia el Salto de Apra. Gracias. 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 Gracias.